El vídeo de hoy es un collage de varios temas, es diferente, mañana la cosa será distinta porque estoy preparando contenidos que seguro que os interesarán desde una conferencia que ofrecí hace unos días y que quiero utilizar para remarcar algo muy importante hasta un análisis muy detallado de cómo, más que cuándo, va a empezar el descalabro económico concretamente. Las señales reales, no las que nos dicen o las que pudiéramos interpretar, eso es fácil y manipulable, pero hay otras señales que os comentaré en uno o dos vídeos y que será esta misma semana, pero que veréis que no podemos saber el momento exacto pero sí podremos identificar las señales que indiquen cuando empieza realmente el asunto. Escucharemos analistas, tertulianos, hablando, diciendo básicamente como dije yo, ya lo dije aquello, no habrán acertado nada nunca, pero ellos asegurarán haber sido los que nos indicaron lo que venía, serán aquellos que dicen ahora que estamos mejor que cualquier otro país europeo para afrontar el futuro gracias a que tenemos una situación estratégica ideal. Pero de eso te hablaré en unos días. Ahora déjame hacerte este mix de temas. El primero es el divertido asunto de la isla energética. Recordaréis que subí un short hace un tiempo en el que decía algo así. El gobierno de España se felicita por haber logrado que la península ibérica sea declarada isla energética y así limitar el precio del gas que produce electricidad a 50 euros. Lo que no te van a contar es que Bruselas impone que la exportación de electricidad a Francia también se le va a aplicar esa limitación de precio. Los planes de España y Portugal contemplaban la posibilidad de crear un doble mercado en la península ibérica, pero esta doble vía ha sido rechazada por la competencia europea. Nadie explica cómo se va a pagar ese instrumento. El sistema eléctrico español y portugués van a costear la electricidad a bajo precio a exportarle a los franceses. Es decir, lo que no te van a contar es que el excedente de precio que dejen de pagar los franceses lo vamos a pagar tú y yo. O sea, más deuda. O sea, el negocio del siglo. Pues ha pasado. No se podía saber. De hecho, me dejaron verde en muchos sitios asegurando que ese vídeo era propaganda y que cómo íbamos a venderle gas a Francia si ellos van sobrados de energía nuclear. Pues eso, que resulta que el tope de gas no funciona. La luz sube más porque la compra, la compra a Francia de una manera espectacular a España que tiene la energía subvencionada. Es decir, estamos pagando todos el sobrecoste que dejan de pagar los franceses. Un negocio tremendo. De hecho, los españoles pagaremos 1.200 millones extra para subvencionar la luz a los franceses por el límite al precio del gas. Otro tema interesante que os quiero comentar y que surge de la incomprensible manera de entender el modelo económico actual. Que conste que lo que ahora vas a escuchar por parte de una ministra del gobierno actual lo has escuchado de ministros de otros colores. El empleo público les encanta a todos, incluso a esos que se llaman o se dicen llamar liberales. Escucha bien. Con la aprobación de esta oferta pública de empleo, la mayor de la historia, en concreto, con 44.787 plazas que se ponen a disposición de las administraciones. Se trata de una oferta incluso superior a la del año pasado, que ya recuerdan que fue récord si se computaban las tasas ordinarias. Supone casi duplicar las plazas ofertadas en 2017, es decir, las últimas que promovió el gobierno de Mariano Rajoy, que en aquel momento convocó 23.300 puestos. Vaya, ya ves, se vanaglorian de una propuesta de empleo público récord, no de crear empleo productivo. Es tremendo, se enorgullecen de engordar el estado justo cuando la deuda es inasumible. Bueno, perdón, no es inasumible. Europa nos asegura que podemos ir tirando, que no hay problema, hasta que lo haya. De eso comenté algo en Negocios TV, cuyo canal en YouTube, por cierto, os animo a seguir y que te dejo ahora mi intervención ahí. Nos vemos al acabar esta intervención. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, deberían empezar o deberían haberse empezado ya a preocupar las familias por la que se viene encima entre inflación, esa cantidad de dinero, más de 3.000 euros que van a tener extra para poder afrontar alimentación, vivienda y transporte y debería tomarse alguna medida para ayudar precisamente a las familias a que España no caiga en una recesión profunda. Profunda. Tú has dicho la palabra porque recesión ya estamos. O sea, otra cosa es que nos falta el aspecto técnico, ¿no? La descripción técnica aritmética que nos diga que dos trimestres tengan un crecimiento negativo. Pero es que realmente nos hemos estado engañando todos, nos siguen engañando todos, básicamente porque con una caída absolutamente brutal como hubo por el cierre de economía en marzo de 2020 y sucesivo. Es decir, la caída fue la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue una caída totalmente fuera de orden, totalmente inesperada e inédita y después pues que tú tengas un crecimiento del 4 o del 5 después de una cosa así, obviamente eso no se puede considerar un crecimiento. Es un rebote tan básico, tan pequeño que podríamos estar hablando de que en cualquier caso si tú tienes una inflación mucho más alta que incluso ese pequeño rebote, estás en recesión, o sea, estás en un crecimiento negativo. Aunque técnicamente y aritméticamente no lo puedas mantener puramente por la ortodoxia económica, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico eso es así. Y las familias españolas, como las de Medio Planeta en estos momentos, están deflacionando su situación económica. Quiere decir eso, básicamente que igual que en otros momentos hemos conseguido pues devaluar divisas, hemos podido ajustar nuestra economía al valor real que podía tener esa moneda en curso en su momento. Pudo ser la peseta o incluso teniendo el propio ego, como nos pasó en el 2008, pues deflacionamos salarios, ¿no? Que fue el momento en que ser mileurista empezó a ser como un sueño para muchos porque empezaron a haber sueldos de 600 euros, ¿no? Eso pasó en España mientras que en los países pues no se ajustó de esa manera. Y ahora estamos deflacionando básicamente por poder adquisitivo. Nosotros tenemos una inflación determinada que afecta a unos productos muy concretos o afecta más a unos productos que a otros. El hecho de que a un francés se le encarezca la energía le afecta relativamente, tal vez, en el día a día menos que a un español y sobre todo a quien le afecta muy poco, pues puede ser a un alemán o un noruego o a quien sea. Ese es nuestro drama. Dice Robert Kiyosaki, que ha sido bastante movido durante todo el fin de semana en Estados Unidos, latas de atún para un momento de starvation, ¿no? De crisis de alimentación, de hambruna y contraponía toda la parte más value, pues para eso mejor corran acciones de Coca-Cola. ¿Cómo lo ves? Es decir, estamos en ese punto en el que hay que empezar a almacenar para evitar la subida de los precios. Decía también Kiyosaki, bolsas de basura, es decir, todo el producto que se pueda almacenar, que sea fácil y que te ayude a hacer un poco de colchón son la subida de los precios. A ver, Kiyosaki está teniendo una racha interesante, ¿no? Que al final yo creo que lo que hace más bien es reflejar un estado de opinión respecto a la gravedad de lo que viene y la gravedad de lo que viene es suficientemente importante como para que no nos lo tomemos como un hecho anecdótico sus declaraciones, sino tal vez incorporarlas en el contexto de lo que vamos interpretando que está pasando, ¿no? Evidentemente nosotros, por lo menos hace ya muchos meses, incluso yo recuerdo que aquí contigo hace un año hablábamos de que la inflación para nada era coyuntural y ya se hablaba de coyuntural y todavía hay quien habla de coyuntural. Dices, pero bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una inflación no sea coyuntural? O cuando un hecho económico deja de ser coyuntural y se convierte en el estructural, pues eso no va a dejar de ser así y fundamentalmente hemos descubierto que independientemente de que por un hecho también aritmético en lo que sería la comparación interanual de la inflación, pues esta inflación tal vez en el término general del IPC pues nos la podamos encontrar que se ajuste un poco, pero en la subyacente no. Y la subyacente está jugando en un papel que ahí sí que realmente empobrece a la gente y la empobrece de forma seria. Que si la inversión se tiene que hacer en latas de turno, se tiene que hacer en empresas que distribuyen marihuana porque en un momento determinado va a haber una necesidad de obviarte de la situación real en la que estés viviendo, pues no lo sé. Lo único que sé realmente es que sí que es verdad que viene o está en estos momentos ya larvándose una hambruna importante, sobre todo en países emergentes y en el norte de África y en otros lugares del mundo donde incluso con algunos de los resultados electorales que anteriormente fin de semana, por ejemplo, en Colombia, pues no avecinan cosas buenas. Pero que de todos modos, aparte de esa posibilidad y esa más que evidente falta de recursos que se va a producir por diferentes factores, no solo porque hay una guerra en Ucrania que ya se habla poco de ella o se habla mucho menos de ella, sino que eso evidentemente ha afectado, pero es que es evidente que había otros factores que ya estaban generando un problema de suministro en muchos lugares y un incremento de precios en muchos lugares. Y esos dos factores que han sido estimulados también por la guerra, lo único que van a hacer es realmente que tengamos un problema de asistencia real hacia cosas básicas como pueden ser los alimentos. Yo no sé si el modelo de inversión tan básico como acumular latas de atún es la idea, pero probablemente invertir en modelos productivos que estén vinculados a algo que se va a encarecer mucho, que evidentemente son los alimentos, pues tal vez lo no perecedero sea una opción. Hace apenas 12 horas, ayer, en tu canal de YouTube se podía ver un vídeo en el que decías que íbamos directos al colapso y que veías más señales de que íbamos al colapso de deuda. ¿Cuáles son esas señales que ya ves, que ya ve la economía, que ese puede ser el siguiente burbuja, el siguiente escenario en pincharse? Básicamente la tomadura de pelo en la que estamos, o básicamente en el disfraz absoluto de lo que se está haciendo especialmente desde el Banco Central Europeo. Yo, nuevo cruces, lo explicaba ayer en el vídeo que subí en mi canal, pero es que realmente alguien serio puede aceptar que quien te va a exigir que le devuelvas parte de los intereses o parte de la deuda te la pueda condonar durante un tiempo determinado y que sobre eso no te vaya a pedir ninguna explicación y que cuando parecía que teníamos que empezar a ajustar nuestras economías, resulta que los que vamos peor, los que no hemos hecho prácticamente nada por reducir nuestro déficit o por ajustar nuestra deuda, resulta que nos dicen que tranquilos que las reglas fiscales tampoco se van a tener que cumplir una y más. Justo cuando nos estaban diciendo de que van a reducir los estímulos, resulta que los estímulos tampoco se van a reducir porque te van a comprar lo que sea necesario en el caso de que la prima de riesgos aumente. Dices, bueno, entonces, esto del Banco Central Europeo, ¿qué es? ¿La broma? ¿O es un grupo de personas totalmente ajenas a la realidad? ¿Unos coardes incapaces de enfrentarse a la realidad económica en la que estamos? ¿Alguien que nos va a llevar al desastre más absoluto de esa burbuja de deuda que es inasumible? Escúchate, ya no solo en Europa, o sea, el mundo se debe a sí mismo casi tres veces. O sea, tres veces la producción total que es capaz de generar en un año se lo dé a sí mismo. Todo eso no lo puedes estar manteniendo. Básicamente, porque incluso los tienen ese discurso preocupante de que alguien considere que la deuda puede ser infinita o que pueden estar préstandote dinero siempre y que, bueno, como al final solo vas a tener que devolver los intereses, pues no pasa nada. O sea, esa gente, incluso ellos deberían de ser capaces de entender que, a medida que tú vas incorporando esos intereses, vas reduciendo la capacidad de inversión de, bueno, de un país o de una administración pública determinada porque está acumulando pago de intereses. Pero es que, además, en el caso de que eso sea así, en el caso de que nos permitan en un momento determinado, o nos están permitiendo en un momento determinado mantener esa inmensa deuda que, además, nadie nos está presionando para que la devolvamos. Y tengo la impresión de que nadie nos va a enviar a ningún hombre de negro esta vez a decirnos nada. Eso de los ajustes y tal, sinceramente creo que con este Banco Central Europeo es bastante improbable que suceda. Y lo que sí que va a suceder, y ahí es donde realmente hay bastante consenso ya en algunas personas que, por lo menos, nos podemos comunicar en algún entorno determinado porque en la versión oficial no se está permitiendo que se diga, o por lo menos en los medios más tradicionales es imposible que lo puedas trasladar y si lo trasladas no te lo incorporan. Pues lo que te diré es, básicamente, que el hecho de que tú vayas manteniendo este nivel de deuda, lo único que va a hacer es que sea inmensa la inflación en la que nos vamos a tener que enfrentar. O una inflación que, como es acumulativa, independientemente de que sea un 4, un 5, un 3, un 8, dependiendo en el momento y dependiendo en el contraste que nos genere la interposición interanual, cuando eso se haya acumulado y estemos hablando de que en 4 o 5 años nos hayamos, iba a decir ahora un término un poquito duro, pero nos hayamos comido un 20 o un 30% de capacidad adquisitiva de la clase media y nos la estemos fundiendo a esa clase media, la estemos reduciendo a la mínima expresión, esa burbuja de deuda, tarde o temprano, tendrá que explotar, porque no se puede mantener la economía siempre rescatada a sí misma por quienes a quienes les debes. Es como si tú tienes una hipoteca y no puedes llegar a pagar las cuotas y a quien se lo debes te dice, tranquilo, no es que lo vayamos a renegociar, no, 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 es que yo te voy a poner lo que te falte para pagar la hipoteca. ¿Verdad que eso es absurdo? Pues eso es lo que está planteando el Banco Central Europeo con las medidas que acaba de aprobar. Pues muchísimas gracias por esa visión, sobre todo, de lo que está sucediendo, que no es poco en este inicio de semana. Muchas gracias, Mar Vidal, CEO de AllReward. Ahora bien, si hay algo tremendo con esto de la eficiencia y la capacidad de gestión, el premio se lo llevan los fondos europeos. Tampoco se podía saber, pero el gobierno admite que solo ha transferido un 11% de los fondos europeos este año. Las obligaciones reconocidas llegan a 3.109 millones de euros, muy por debajo de los 28.246 millones que tenían comprometidos en los presupuestos general del Estado. Esas cifras incluyen los cinco primeros meses del año, lo que vuelve a demostrar que la velocidad de ejecución sigue siendo extremadamente lenta y perjudicando de forma grave a las compañías que llevan meses esperando esos recursos. Luego nos sorprenderemos de que cuando se disipe la neblina de los petardos de los festejos turísticos de verano, veamos la más absoluta de las llanuras inertes en tema económico. También estoy preparando algo sobre eso. Me habéis enviado muchos datos, experiencias propias, situaciones sobre esos fondos que muchos habéis pedido o tenéis relación en su ejecución o concesión. Es tanto el material que he pedido ayuda para que me los ayude a mirar. Ahora bien, lo único que ya os puedo adelantar es que si ese 11% parece poco, peor es para lo que se está utilizando ese 11%. Sería para retorcerse de risa si no fuera porque en realidad es para retorcerse de preocupación. Mirad, hay partidas como modernización del sistema de audio e iluminación del salón de actos en Fuente no sé dónde. Hay otros proyectos como hacia un teatro inteligente, digital, inclusivo y sostenible en Alcázar de no sé dónde. Y eso con importes de 106.371 euros. Y que no digo que no sean necesarios, pero que de eso no es eso de transformar un modelo productivo, que eso no es modificar el modelo de crecimiento de un país, que eso no era, que tiene una pinta de plan E zapatero que tira para atrás. Por eso, cuando analizas todos esos proyectos y esos datos, adquiere mucho sentido. Lo que dije en otro programa que ahora mismo también te pongo, para que acabemos de rellenar el collage sobre la economía de nuestro país, sobre la economía de todos los países, que al fin y al cabo la economía y un avión de cuatro motores se parecen mucho. Atento a lo que comenté hace unos días. Todo el mundo decía que íbamos a recuperarnos en el 21, incluso en el 22 era el año de la recuperación. Aquí decíamos, por lo menos yo me acuerdo que lo dije, hasta el 23 ni lo pensemos, ¿no? Pero es que ahora ya es hasta el 24 y es por una razón. Porque a pesar de que el Banco Central Europeo ha dicho que va a dejar de comprar o de adquirir los bonos que en España puedan garantizar esa deuda pública y se puede ir gastando y tal, es verdad que también se ha aumentado la prórroga con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales. De manera que el gobierno de España tiene barra libre todavía para seguir tirando largo durante todo el 2023. Eso es una locura. Eso es un suicidio para países como el nuestro, ¿no? Y con respecto, y con esto, para matizar lo que se estaba diciendo ahí, con respecto a... Yo creo que hay un tema que es de filosofía económica. El gobierno actual es un gobierno que lo único que cree o considera que para tener más capacidad de inversión o capacidad de algo es subir impuestos. Mientras que cuando hablamos de reducir impuestos se basa en que dejemos en manos de las empresas, especialmente y también de los ciudadanos, la capacidad de inversión. Al contrario de, por ejemplo, lo que el propio Partido Popular creo que se equivoca muchas veces cuando dice que hay que bajar impuestos para el consumo. El consumo ahora mismo no es el problema. El problema es que no hay capacidad de inversión. Un país que no invierte es un país que no va a crecer. Y ahora mismo nosotros solo generamos empleo y capacidad de inversión desde el sector público. Somos un avión de cuatro motores que le fallan tres. Exportación, consumo e inversión. Y solo funciona el del gasto público, que gasta un montón de fuel y además en un avión que probablemente no lleva ni piloto. Madre mía. Estamos arreglados. Bueno, pues querido Mar Vidal, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Bueno, espero que el vídeo de hoy, con todos esos temas, así un poquito desordenados, te haya interesado. Si es así, ya sabes, puedes darle al like, comentar o lo que te parezca. A mí me hace ilusión, pero eres libre de hacer lo que quieras. Ahora bien, si te suscribes y le das a la campana, te enterarás a tiempo de cuando publiqué esos vídeos que te decía al principio. Y recuerda que voy a intentar hablarte de más cosas que no sean el desastre monumental al que nos encaminamos a un ritmo realmente lento. Lento pero sin pausa. Te voy a hablar de ideas, tecnología, futuro, historia, historia económica, de cosas que me interesan a mí. Lo haré para desengrasar, pero cada lunes un baño de realidad. Como viste en el último directo, yo me dedico a decir lo mismo en Televisión Española, 13CNN, YouTube, donde sea, en un escenario o donde me suba. Por eso, cuando os digo que seguimos, es que realmente seguimos.